A la derecha, a la derecha, otra vez al fondo, podemos ver las cúpulas doradas, las cúpulas cubiertas con esmalte de San Salvador de la Santre de Ramana, esta iglesia más encima de la ciudad de San Petersburgo, una de las zonas peatonales de la ciudad de San Petersburgo, y a la derecha la iglesia luterana de San Pedro, que también está abierta al culto, se puede entrar a ver los interiores. A nuestra izquierda, por favor, se puede ver el edificio de color rojizo con las columnas blancas, es el palacio de Stroganoff, y creo que le suena este plato, no mundialmente conocido, carne de Stroganoff. Fue inventado aquí en este palacio por el conde, por el dueño. El conde Stroganoff fue aficionado a las fiestas, siempre tenía muchísimos invitados, pero un día su cocinero se equivocó y compró poca carne, entonces dicen que el conde ordenó cortar la carne en los pedacitos pequeñitos y hacer más salsa para dar comer a todos. El plato tuvo tanto éxito que fue nombrado de Stroganoff, o sea, recibió el nombre del dueño del palacio, y hasta ahora se puede probar casi en todos los restaurantes de la ciudad de San Petersburgo.